muy buenas linkeros y linkeras y bienvenidos un nuevo domingo un domingo más a esta serie del resumen semanal del stock de play 5 en esta misma semana venimos de la semana del 1 al 7 en la cual hubo bastante stock en febrero ya empezó con con bastante comercios poniendo la play 5 y vamos con la semana del 8 al 14 hoy domingo vale en nuestras previsiones fueron que iba a ser posible que varias tiendas pondrían playstation 5 y hemos acertado hemos vuelto a acertar vale porque ya vamos a revisar la semana de que ha habido stock nuevamente en play 5 y vamos a resumirlo vale el día 8 el lunes no hubo nada todo empezó el día 9 de febrero con stock de play 5 en carrefour vale una cosa antes de todo he dejado de dar avisos de stock de play 5 en carrefour porque más de una persona me ha comentado no sólo una sino cuatro o cinco y un chico que le mandó un saludo si ve este vídeo me pasó esto por tele gran mucha gente ha comprado la play 5 en carrefour cuando sale el stock y luego le cancelan el pedido y luego más de una persona le tardan en devolverle el dinero entre una semana otra semana o a lo mejor te lo devuelven al día siguiente otro lo devuelven el mismo día o pasando a otras días o lo que sea vale pero lo que no puede ser es que por ejemplo una persona lo intente un 24 o 25 de enero en carrefour no la pueda comprar y luego por ejemplo el 8 de febrero o el 9 cuando salió el 9 la vuelva a intentar y tampoco pueda y le cancelen los dos pedidos y se queden con mil euros de él retenido y que no se lo devuelven hasta dentro de dos tres semanas o vete a saber y entonces ahí estáis perdiendo el dinero no está la cosa para que tengáis 500 euros o mil euros para gastaros en la play que intentes comprarlo en un comercio y os retengan ese dinero hasta saber dónde vale y hay paypal no puede ser de intermediario porque paypal te va a decir que hasta que no pasen 30 días no pueden meterse de por medio ya es cosa de carrefour si es verdad que hay mucha gente que sí que se hagan devuelto en poco tiempo en día en el mismo día pero la mayoría de la gente me está contando que no que no se lo devuelven hasta dentro de x tiempo vale y esto es una conversación con el carrefour con el chat de carrefour del chico que me pasó la foto y me dijo que eso que lo entiendo pero debido a la nueva normativa hemos tenido muchos pedidos fallidos y se han retrasado la devolución de los mismos esta es la conversación con la persona de carrefour y nada y el compañero le preguntaba pero no se sabe fecha ninguna se están retrasando lo mismo para atrás días con más no puede ser esa la solución y entonces decía la gente no han dado fecha han sido más de 3.000 pedidos así más de 3.000 pedidos así es decir así de fallidos y que se han retrasado la devolución estamos hablando de 3.000 personas que tienen hoy en día 500 euros menos o mil euros menos si se lo junto con otro pedido cancelado en carrefour y yo sinceramente mi grupo de telegram o sea mi canal de telegram cada vez se está haciendo más grande y yo solamente tío quiero dar avisos ya seguros y que nos metan en problemas es verdad que más de una persona se ha comprado la play 5 en el carrefour pero es que estando como están las cosas así que nada más chicos y chicas yo sinceramente podéis estar atentos en carrefour cada día os dejo la recopilación de enlaces nuevamente del intri que hice en el comentario fijado pero es que no me gustó lo que está haciendo carrefour y yo no quiero que os quedéis sin él sin el dinero vale así que a partir de ahora voy a hacer avisos de los cinco grandes que hay en españa amazon game media mar fnac y el corte inglés y pc componentes vale y si hay alguno así que salga de extra life o eso sí eso aviso pero de momento esos cinco o seis grandes son los que más me voy a fijar porque estoy viendo que están saliendo bien que lo envían al día siguiente y la mayoría no hay ningún problema en la mayoría vale bueno seguimos después ya de decir de que carrefuse acabó porque están haciendo una cosa increíble que no me gusta el día de febrero game abre un nuevo microsite para precisión digital o sea esto pilló todo de sorpresa a las 10 de la noche abrió un nuevo microsite para la precisión 5 digital para apuntarse y que recibáis el correo para comprarla cuando haya stock no me parece esto muy correcto porque el 8 de enero cuando se abrió el microsite para la normal dijeron más de uno preguntó bueno y si quiero la digital y bien decía no te preocupes que te daremos la opción de elegir y ahora un mes después sacan un microsite exclusivamente para play 5 digital o sea se han contradecido que los flipas pero bueno 11 de febrero stock de play 5 en fnac esto fue por la tarde a las 6 de la tarde más o menos un poquito antes creo que fue y game envió los primeros y volvió a enviar emails del microsite de play 5 del 8 de enero y los primeros emails del play 5 digital es decir un día después prácticamente eso era un stock ya real que lo tenía en el almacén vale y luego este día como normalmente fnac suele sacar cuando saca media mar o viceversa media mar suele sacar cuando saca fnac yo este día el 11 de febrero ya estaba diciendo atentos mañana a media mar porque tiene que sacar esto y nuevamente volvimos a acertar y sacó media mar stock de play 5 vale esto fue por la mañana como como siempre y luego ya el 13 de febrero ayer bastante gente me dijo que se habían apuntado al microsite de la digital y de también de la play 5 del 8 de enero en la de la normal y han recibido el email vale tanto de la play 5 normal como de la digital y nada muy raro que un sábado envíe game lo que es correos yo lo comenté en mi grupo en mi canal de telegram y más de una persona no no lo sabía y miraron sus correos y ahí tenían el correo de si se dieron se dieron cuenta o se miraron el correo gracias a mí y chicos y chicas no podéis depender tanto de nuestros avisos y revisando el correo por favor porque si ese por ejemplo más de una persona me dijo ostia pues no lo sabía tío y he visto que has escrito eso he revisado el correo y tengo el correo de game cuidadito con eso que os dan un 24 horas para comprar la consola vale no dependáis solamente de estos pequeños cosas que digo en el canal del gran y revisar vuestro correo siempre en plan dos o sea dos veces al día otra vez por la mañana por la tarde y por la noche vale así que cuidadito con esto bueno otra cosa que os quiero decir en mi twitter puse que ya se van deduciendo vale varias cosas con el estado de play 5 que casi siempre son los jueves y los viernes y luego que lo que he comentado que si sacas no es una saca media mar o viceversa si saca media mar saca vale por eso avise desde allá que atentos a media por eso el día anterior que sacó al día siguiente tenía que sacarme de amar y así fue vale no sé qué tienen de común ellos dos pero ya te digo siempre se ha cumplido y luego normalmente en horario de mañana y que nada que le vamos a resumir en este vídeo que está viendo ahora de este domingo vale luego una cosa que no os va a gustar mucho game la está liando la está liando bastante bien es tontería ya que que preguntéis a game de qué orden está siguiendo porque ni a orden estricto ni tiene ningún sentido ni no hace falta que nos preguntéis ya sea a mí o cualquier persona porque no lo sabe nadie y hagan a preguntar tampoco es tontería es tontería también preguntar aquí porque te van a decir siempre lo mismo seguimos un orden estricto lo cual es mentira mis cojones en vinagre sí que son orden estricto imposible porque fijaros esto un usuario ha apuntado el 10 de enero al microsite del 8 de enero es decir dos días después el día 10 de enero de 2021 y recibió el correo para comprarla ayer playstation 5 con el estado aquí tenéis la captura del correo y aquí tenéis la compra del usuario o sea telita yo me apunté por cierto el 9 de enero porque yo no quería molestar vale en la lista de correo de no es que moleste porque simplemente si yo no quiero comprarla luego salpan al siguiente pero yo yo me apunte el día 9 a las 6 de la tarde y me apunte queriendo aunque yo no voy a comprar la play me apunte para ver si me llegaba el email y sacar conclusiones yo me apunte un día y medio después para no molestar a la gente que lo quisiera y este chico se apuntó dos días después y ya ha recibido el correo es increíble que mucha gente apuntada a las 12 y media de la noche o a la una a las dos de la madrugada del mismo día no lo hayan recibido ni tampoco el día 8 a las 9 de la mañana a las 10 a las 12 a las 4 de la tarde ni tampoco del día 9 y que salga este chico con el 10 de enero oye que tiene su derecho a recibir el correo y que le hayan enviado el correo cuando se apuntó dos días después o sea esto es flipante esto es el récord había conocido uno del 8 de enero a las 8 de la mañana o las 9 creo que era pero este es el récord vamos es increíble claro que ya comentar de que la gente que está enfadada pero esto que coño yo creo que fue un problema de la página de game que a lo mejor como se caía tanto algunos correos no los pillaron bien pero es que esa excusa esa ese problema tampoco lo entiendo porque no me creo que no pillarán tantos correos y el del día 10 de enero si lo pillaron es que no lo sé y luego hay gente que recibe el correo y que no puede comprarla es decir que le da error y game está diciendo que te lo pone aquí en el correo también que si cuando te metes no puedes comprarla o te da error que te esperas a que nuevamente te vuelvan a enviar el pedido el correo o sea ojito con eso que es que la idea era muy buena pero luego entre que no sigue en orden estricto y en que cuando te llega puede hacer que te falle en la compra telita y luego aún así normalmente te obligan a comprar tu mando como estoy viendo que es que eso tenía que estar penado en ninguna ley como quien dice de ellos o en ninguna política pone de que cuando te avisen con la play tienes que comparte el mando por por guapo y por sí es que no lo entiendo es como diciendo mira tengo la peli para ti a vale pues me la compro no 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 pero si se la quiere la play me tienes que comprar un mando pero es que a mí el mando no me hace falta no no pues lo siento entonces la peli no te la vendo me tienes que comprar mando sí o sí eso es lo que está haciendo game y sinceramente no me gusta nada y nada más chicos y chicas o invito también a que sigáis a que me sigáis en twitter porque estamos sorteando cosillas por ejemplo algunas veces pongo una oferta de tele pizza que me deja la liga fantasy marca que estoy en el fantasy que es como el comunio y estoy dejando bastantes descuentos de cosillas pequeñitas por ejemplo unos pisolinos por dos euros de descuento y nada por si alguien lo quiere utilizar yo lo suelto ahí en twitter y el primero que llegue pues oye ese día tiene unos pisolines por dos euros menos y unos pisolinos por dos euros menos que yo no lo he probado pero tiene pinta de estar bien y nada que me sigáis en twitter que cada vez se convierte en mi perfil en un sitio interesante porque ya te digo ponemos diferentes lo que es previsiones rumores lo que está diciendo la gente de lo que le pasa con game y se vuelve en un sitio donde puede dar vuestra opinión siempre con el respeto al igual que también en el canal de telegram vale y nada no creo que me queda nada por enseñar solamente la previsión para la siguiente semana que no es antonio del king del 8 al 14 del 15 al 22 si no me equivoco del 21 vale pues previsiones semana del 15 al 21 yo pondría prácticamente lo mismo que puse la semana pasada que acertamos pero lo veo ya menos probable que saquen stock si es verdad que la moja oscar el fútbol esa es que saque aunque ya sabéis que no voy a dar el aviso pero el corte inglés no sé qué coño está haciendo el corte inglés que está dormido parece que no participa en esta liga pero nada vamos a esperar pero yo creo que puede ser que haya stock pero no está tan seguro como estaba en esta semana que lo puse en amarillo esto como un semáforo y aquí lo pongo ya casi en naranja para no ponerlo en rojo de decir imposible o casi imposible vale yo creo que si hay rumores según he visto en reino unido que van a sacar en amazon en reino unido van a sacar la consola vale ya dije la semana pasada que mi previsión esto está escrito de la semana pasada que el siguiente stock en amazon creo que es la última semana de febrero del 22 al 28 si no ya seré la primera de marzo vale pero yo aún así sigo apostando por esto pero gracias a ese rumor que he visto del reino unido cuando se vende en reino unido en pocos días después se vende también en españa sin que cuidadito si en amazon también sale no sale la semana que viene en crédito si sale la semana que viene y no que y que no sea esta del 22 al 28 así ya sabéis que siempre estaremos atentos y traemos el aviso al momento vale y nada más chicos y chicas otra semana en la que acertamos que ya lo he dicho que el problema con carrer food para mí ya está olvidado me parece uno de los peores hitos para comprar la play y que ya seguimos atentos como siempre a amazon a game fnac a media mar pese a componerte el corte inglés lo que es comercio grande y que no lo he visto van a llegar entre el 22 al 23 de febrero para canarias y para españa también alguna la semana que viene también media mar ya está repartiendo ya la ha llegado más de una persona y game también la semana que viene tienen que estar llegando ya las consolas en que poco a poco ya estáis viendo que llevamos un mes de febrero bastante movidito con el estado de play 5 que es lo que dije que ya este año no va a ser tan difícil llevamos como quien dice dos meses de febrero de 2021 y hemos tenido estos casi todas las semanas casi vale a partir del 18 que sacó carrefour de ahí para adelante pues la semana del 22 al 31 hemos tenido stock la semana del 1 al 7 también la semana del 8 al 14 también y a ver qué tal se comporta la semana del 15 al 21 que yo creo que es poco posible porque vamos que ya están llegando bastantes consolas pero no creo que están llegando tantas vamos para para que vuelva a salir esto ya depende de cada tienda como lo esté gestionando ya la moja media más y fnac han vendido un poquito de lo que le han llegado de lo que tenían acordado y vuelvan a sacar más la semana que viene quién sabe eso el tiempo lo dirá y nos vemos el domingo 21 para hacer el repaso semanal como siempre y que nada que me sigáis en twitter en telegram también lo dejó el enlace del canal en el comentario fijado y también dejo el recopilatorio de enlaces que hice el linktree para que tengáis todos en lo que se los enlaces disponibles para comercios españoles de comprar la play 5 pues nada más chicos y chicas siempre muchísimas gracias por estar atentos por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego